Mis amplificadores Blackstar Flight 3 están siendo un éxito rotundo en ventas en países como México, Ecuador, Bolivia y Chile. Tócalos, sé que te van a encantar. No importa si eres un músico amateur o profesional, en alguna parte de tu carrera musical te tendrás que topar con una de las cosas más escalofriantes y siniestras. Cosas que no solo te pondrán en riesgo a ti, sino a toda tu banda. Desde problemas de electricidad, hasta errores humanos que son inevitables y a veces necesarios. Lo cierto es que vas a vivir tal vez no solo una, pero tal vez la mayoría de las cosas que se enumeran en este listado. Acompáñame a ver las 7 cosas más perturbadoras ocurridas en tocadas de la Deep Web. Número 7 Desde el rincón más oscuro del bar, cochera, antro o tal vez una fiesta, se encuentra uno de los seres más temibles y molestos de toda la tocada. Ese ser sin vergüenza alguna llega a pedirte desde un cable hasta quizá tu guitarra y amplificador prestado. Puedes fácilmente decirle que no. Sin embargo, esta escoria humana no se detendrá contigo y si tienes un segundo guitarrista, llegará con él a pedirle lo mismo que a ti. Incluso si ya terminaste de tocar y crees que estás a salvo de él. Desde las entrañas del infierno se acerca a pedirte cosas. Nadie se puede librar del puñetas que se la pasa pidiendo cosas en una tocada. Sin duda, un fenómeno perturbador. Número 7 Número 6 Algunos de nosotros pasamos horas asistiendo a ensayos, invirtiendo tiempo y dinero en instrumentos. En tratar de hacer que todo suene bien en la banda para que al final de la tocada puedas obtener un fruto por tu esfuerzo y desvelos. Sin embargo, existe una entidad siniestra que no solo se conforma con cobrar el cover y venderle cervezas a todos los del bar, sino que al final de la tocada te dice que no salió dinero suficiente para pagarte. Ese dueño de bar u organizador ávaro que imagina a los músicos como si fueran sus empleados o peor aún, esclavos del bar. Sin duda, una de las peores cosas que puedes vivir como músico es que no te quieran pagar. Número 6 Número 5 No importa si revisaste tus cables, pedalera, pilas o el jack de tu guitarra. No te podrás salir vivo de un problema técnico. Que se te reviente una cuerda teniendo un Floyd Rose, causando que toda tu guitarra se desafine. Y no tengas reemplazo. Que de repente toda tu cadena deje de funcionar y no sepas por qué. Que se te queme la fuente de poder. O incluso, que no haya conexiones suficientes en el bar para conectar tu pedalera. Esto es sin duda uno de los problemas más frustrantes para todo músico. Es por esto que el puesto número 5 va para los inevitables y molestos problemas técnicos. Número 5 Número 4 Desde problemas con su automóvil hasta cosas inhumanas como una novia enojada. O peor aún, el clásico miembro de la banda con problemas de alcohol o drogas. Estamos seguros de que una de las cosas que vivirás como músico es que algún miembro de tu banda llegue al evento en un estado inconveniente para sacar su trabajo. O peor aún, que la tierra se lo coma y que no llegue al evento. Puedes marcarle al celular o mandarle mensajes. Inclusive el más terrorífico de los casos podrá leerlos y no contestar. Que algún miembro de tu banda llegue al alcoholizado o sin poder hablar de lo intoxicado que esté, es sin duda para nuestro enlistado el número 4. Número 3 Se termina el verso de la canción que tienes no solo meses, sino años tocando. Y llega el momento del solo. O bien, al llegar el verso más fuerte de tu canción, tu mente se seca y queda en blanco. Una de las cosas más horripilantes y mórbidas que puedes vivir es que se te olvide la canción. Puede que tu público no lo note, pero puede que toda la banda se contagie de tu pendejez. Y que a partir de ese momento, por tu culpa, ya nada salga bien. Desde pisar la nota incorrecta, hasta repetir una frase que no era. Un error en la canción puede convertirse en un error en la Matrix. Error del cual a veces ni los mejores músicos pueden salir. Equivocarte en el escenario, sin duda tiene bien merecido el número 3. A partir de este momento, es que nuestro enlistado se vuelve oscuro y grotesco. Las cosas que vienen a continuación, no solo son abominaciones humanas, sino situaciones y acontecimientos que podrán hacer que tires la toalla y no quieras jamás en tu vida volver a tocar un instrumento. Prepárate para lo peor, lo más horripilante y mórbido de este top. Número 2 Habrá ocasiones en las que tus compañeros de banda hablen con el organizador para saber la hora o llegada al soundcheck. En el mejor de los casos, el organizador te mandará por escrito toda esta información. Si te va bien, hasta te dirán qué tipo de equipo estará disponible en el bar. Tú, como el músico estúpido que eres, llegarás al bar con tu guitarra y pedalera solo para encontrarte con la terrible sorpresa que todo lo que te prometieron no solo es diferente, sino todo lo contrario de lo que te dijeron. Monstruosidades desde amplificadores de 5 watts que no sirven ni para ensayar, así como un bar sin monitores o incluso sin mezcladora o en el sentido anglosajón, un PA adecuado. Puedes estar seguro de que aún y siendo la banda más ensayada de tu ciudad, vas a tener que conectarte directo y por consecuencia sonar a cagada. Una vez subiéndote al escenario, no te podrás salvar de sonar mal a causa de un mal equipo de audio. Número 2 ¿Pero qué puede estar por encima de las anteriores? ¿Qué puede ser peor a que tengas una falla arriba del escenario que no puedas solucionar y que te haga quedar en ridículo ante todo tu público? ¿Qué puede ser el punto más maligno y oscuro de este top? Algo que no podrás evitar, aún y cuando todo esté bien en el bar, aún y cuando el organizador o dueño tengan tu dinero en mano para pagarte al finalizar la tocada. Aunque todo parezca que esté saliendo bien, nunca te podrás librar de la posibilidad de que en este evento haya un ente enviado por el mismísimo Satanás y que haga de todo el evento una tormenta de cagada. Ya sea en el fondo del bar o en primera fila, un fenómeno sucede sin que nadie se dé cuenta. Una de las personas de tu público, ya sea porque tenga una tolerancia bastante pequeña al alcohol o porque ese día haya dicho que le vale madre el mundo, decide que es momento de emborracharse. Esto no sería ningún problema para nadie hasta que este ser infernal y mórbido decide que la mejor idea que ha tenido en toda la noche es subirse al escenario a cantar con la banda. En muchos de los casos, con una cerveza en mano, ocasionando en el mejor de los casos una serie de empujones para bajarlo del escenario. En el peor de los casos, estos malévolos seres se multiplican y se unen al escenario, resultando ya sea que te mojen tus guitarras, pedales o amplificadores de cerveza, o peor aún, en una pelea a media tocada entre borrachos y la banda. Una situación imposible de controlar e imposible de saber el desenlace que va a tomar una vez que inicia. El puñetas que se sube al escenario borracho es sin duda alguna la cosa más perturbadora que te puede suceder en una tocada. Número 1 Un agradecimiento especial a todos los miembros del grupo de músicos y sus pedalborbs que nos ayudaron en este listado. A Andy Rocha por ayudarnos en la edición y a todos los músicos en general por alguna vez haber cometido una de estas pendejadas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos. Así, añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Instagram. Te he hablado Pepis y te deseo buenas noches. ¡Suscríbete a mi canal!